Ya está en Perú, KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanadá.com Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 27 de junio del 2024 y a los latinoamericanos no solo nos une la Copa América, el lenguaje y la cultura, sino también los golpes de estado. Ayer, un grupo de militares bolivianos encabezados por el destituido comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, intentó hacer un golpe de estado contra el gobierno democrático del izquierdista Luis Arce. Un tanque rompió la puerta de Palacio Quemado mientras Zúñiga pedía a gritos un cambio de gabinete. Los golpistas ingresaron por la fuerza a Palacio y allí Zúñiga se vio cara a cara con el presidente Luis Arce, quien le pidió al general que desmovilice las fuerzas y se rinda. Vuelva a las órdenes que le toman a la policía a militar a sus cuarteles en este momento. Pero este se negó, se subió a su tanque y se fue. Luego de unas horas, Arce tomó juramento al nuevo mando militar, retomó el control de las fuerzas armadas y todos los actores políticos bolivianos, desde Evo Morales, que está peleado con Arce, hasta Yanín Áñez, condenaron este golpe. A la par, miles de personas salieron a manifestarse en favor del gobierno y, sobre todo, a celebrar el fracaso de este golpe contra la democracia boliviana. La policía boliviana luego detuvo a Zúñiga, pero él dijo ante las cámaras algo que descuadró a todos, que él había dado el golpe porque el presidente Arce se lo había pedido para levantar su popularidad. Suena absurdo, pero para entender bien lo que está pasando en nuestro vecino país, conversamos con Mónica Salvatierra, la jefa de redacción del medio El Deber de Bolivia. Mónica, sabemos que Bolivia atraviesa una crisis económica y también una crisis política por la división que existe dentro del MAS, el movimiento del socialismo, entre los partidarios del expresidente Evo Morales y los del presidente Luis Arce. Explícanos, por favor, el contexto en el que se da este golpe de Estado fallido. El golpe, el intento de golpe de Estado que se ha producido hoy en la Plaza Murillo se da en un momento muy crítico para el país, un momento de conflictividad social y política. Bolivia está sumergida en este momento en una crisis económica que se traduce en que no hay divisa, no hay dólares en el mercado y el dólar está subiendo mucho en un mercado negro. Por otro lado, también hay problemas en el abastecimiento de carburantes y la gente está empezando a sentir la carencia de recursos económicos en sus bolsillos con el incremento de precios muy fuerte que se ha estado viviendo en el país. Todo esto ha provocado una conflictividad social importante. sectores sociales como, por ejemplo, el sector de los comerciantes, el sector de los transportistas que amenazaban con hacer un bloqueo nacional de caminos indefinido. También los médicos tienen sus protestas y todo eso el presidente lo estaba traduciendo como un intento de golpe blando, decía él, de golpe híbrido que había en su contra para acortar su mandato. Paralelamente a eso, hay un conflicto en el movimiento al socialismo entre Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia, y Evo Morales, el expresidente de Bolivia, porque están divididos. Evo Morales quiere volver a ser candidato y Arce quiere ser candidato a la reelección. Las próximas elecciones se darán el año 2025. Entonces, este conflicto también ha tenido un volumen bastante fuerte porque Evo Morales amenaza con hacer arder el país si es que no logra ser candidato a la presidencia. Ese es el contexto en el que se ha dado todo esto, con una imagen del presidente de acuerdo a encuestas internacionales que está en caída. Él ha ganado con el 55% de los votos el año de la pandemia y ganó precisamente con la promesa de recuperar la economía del país. Resulta que ahora la economía está en un mal momento después de que Bolivia ha tenido unos años de bonanza económica gracias a los recursos económicos generados por la explotación de gas. Ahora los campos de gas están en una declinación preocupante, crítica, decían ayer las empresas petroleras que operan en Bolivia. Ahora, ¿el golpe del general Zúñiga representa algo más grande o es una iniciativa muy puntual? ¿Hay en Bolivia una semilla del golpismo militar que es muy fuerte? El golpe de Estado como tal es un relato que se ha impuesto mucho desde el año 2019 cuando asumió Yanine Áñez la presidencia. Si bien es cierto que el comandante de las Fuerzas Armadas de ese momento le pidió la renuncia a Evo Morales, también se ha dicho en todas las declaraciones y sobre todo de militares que ese pedido fue pactado. En todo caso, no hay una molestia militar en Bolivia. Esto pareciera ser más un hecho aislado. Durante este intento de golpe de Estado en el país, solamente se movilizaron algunos militares en la Plaza Murillo, sacaron tanques y todo eso, pero todas las unidades militares del resto del país estaban tranquilas y tanto así que al ser posesionado el nuevo alto mando militar por el presidente Luis Arce, inmediatamente después el nuevo comandante del ejército daba la orden de que se replieguen los militares que estaban en la Plaza Murillo. Y eso ocurrió sin ningún tipo de objeción, o sea, a los 10 minutos de haber dado esa orden, los tanques estaban saliéndose de la Plaza Murillo y los militares también. Tanto así que a la media hora, 40 minutos, el presidente salía a la Plaza Murillo para darse un baño de pueblo y para mostrarse después de esta asonada militar. Por lo tanto, no es que hay una movilización militar grande, ha sido una movilización militar de este general y alguna gente que lo sigue, pero nada más. Y tras la detención de Zúñiga, ¿la situación se va a calmar o la acusación que ha hecho contra Arce va a generar más inestabilidad? Después de las declaraciones de Zúñiga, cuando estaba siendo aprendido, hay un gran signo de interrogación en el país porque no queda claro qué fue lo que pasó. Hubo una asonada, un asalto militar al Palacio de Gobierno que no tuvo mayor eco. Varios expertos dicen que no había una organización y una planificación de golpe de Estado y rápidamente los ministros y colaboradores de Luis Arce han salido a decir que es mentira, que fue un golpe organizado por Zúñiga. Entonces, todavía queda en puntos suspensivos lo que va a pasar en Bolivia. Lo que sí queda claro es que la agenda del país no va a cambiar. Las preocupaciones por la falta de dólares, las preocupaciones por la paralización de la producción debido a que no se logra importar bienes de capital y también las preocupaciones por la falta de carburantes se mantienen, son parte de la vida cotidiana de las personas y ese es un tema que el presidente Arce tiene que resolver si quiere recuperar la popularidad con la que llegó al Palacio de Gobierno el 55%, repito. Muchas gracias, Mónica. Ya volvemos con los circulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal La Encerrona La Encerrona La Encerrona La Encerrona Este muy exitoso blog La Encerrona Este medio de comunicación La Encerrona que ha destapado y ha revelado esto Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones Anuncia en La Encerrona Alguien que tiene su página web por ahí, ¿no? Que está dando la hora Escríbenos a publicidad arroba la encerrona punto P Hola, soy Jonathan Castro Bienvenidos de vuelta a La Encerrona Tu mini noticiero mañanero Hoy es jueves 27 de junio del 2024 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo La primera Fiscalía habría intentado detener a Harvey Colchado Ayer los periodistas Doris Aguirre y Elías Guillén del Hierro de la República informaron que el Poder Judicial rechazó un pedido de la Fiscalía Anticorrupción que había sido desarrollado en coordinación con la Dirección Anticorrupción de la Policía para detener al Coronel Harvey Colchado y allanar las oficinas de la DIVIAC la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad ¿En qué se habría basado la Fiscalía para hacer este pedido? En las acusaciones lanzadas por el Ministro del Interior Juan José Ibáñez La noticia, como imaginarán, era una bomba Una cosa es que el ministro inicie una campaña de desprestigio contra la DIVIAC y otra cosa muy diferente es que una Fiscalía recoja esas acusaciones y quiera detener rápidamente a la persona que fue su jefe hasta hace unos meses El abogado del Cornell, Harvey Colchado Miguel Pérez Arroyo acudió a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima en Surco para recoger la información sobre este pedido pero allí le dijeron que ellos no habían visto el tema ¿Cómo deberíamos tomar esto que nos deje en la incertidumbre sobre si sucedió o no sucedió ese intento de detención? El abogado de Colchado ha dicho que él no puede descartar que ese pedido de detención contra el coronel pueda estar en otro juzgado o que se apruebe en el futuro un requerimiento de este tipo La verdad es que incluso podría tratarse de una investigación que todavía está en etapa reservada Anoche, el ministro Santibáñez dijo que no había ninguna orden de detención contra Colchado pero lanzó una nueva acusación que en el 2019, cuando Colchado también era jefe de la Diviag se compró por un millón de soles un aparato para chuponear que no funcionaba y que encima falsificaron documentos para intentar devolverlo Y acá quiero repetir algo que les dijimos ayer El ministro puede lanzar toda esta campaña sin que nadie de la Diviag tenga autorización todavía para poder defenderse públicamente La segunda El Congreso se suma a la cacería contra la Diviag Como era de esperarse la congresista Patricia Chirinos de Avanza País recibió el pase que le dio el ministro del Interior y presentó una moción para solicitarle al Pleno del Congreso que le otorgue facultades para que la Comisión de Defensa que ella preside pueda investigar las supuestas irregularidades en el manejo del presupuesto en los que ha incurrido la Diviag en cuatro años Esto es con una clara intención de golpear a la división de la policía que más ha participado en operativos contra líderes de partidos políticos que hoy tienen bancadas importantes en el Congreso Todavía falta que este pedido de facultades sea aprobado por el Pleno del Congreso lo cual ocurrirá recién a partir de agosto pero aunque hay algunos congresistas que se oponen a que el Congreso revise estas cuentas para evitar la politización la mayoría de los congresistas que declararon ayer estaban a favor de que la Comisión de Defensa le revise las cuentas a la división policial que investiga a varios de sus líderes por algo existe algo que se llama debido proceso Si a alguna entidad de verdad le correspondería hacer esta investigación debería ser a la Inspectoría de la Policía o hasta la Contraloría aunque el Contralor ayer anunció que no solo están auditando las cuentas de la Diviag sino también las de otras unidades policiales La tercera La Marina impide estudios científicos en el mar peruano Hace dos días el biólogo marino Jorge Kardich denunció en Twitter que la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra mejor conocida como la DICAPI decidió impedir el inicio de una investigación que marcaba un hito para la ciencia peruana ¿De qué se trata? Vamos por partes El estudio es liderado por el IMARPE el Instituto del Mar Peruano que cuenta con el apoyo de otras instituciones nacionales como el Servicio Nacional de Áreas Naturales y del Instituto Geológico y entidades extranjeras de países como Chile y Brasil ¿Cuál es el objetivo de este equipo? Estudiar la ecología de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca ubicada en el mar peruano para llevar a cabo este estudio que se iba a realizar entre el 4 de julio y el 9 de agosto un total de 37 días se recurrió al apoyo del buque científico Falcor del Reino Unido de propiedad del Instituto Schmidt del Océano esto como imaginarán no es algo sencillo de conseguir entidades como el CERNAM ya habían dado su opinión favorable para investigar esta Reserva Nacional y por lo menos desde el 2023 la Marina de Guerra peruana ya conocía sobre el proyecto y es que el buque Falcor ya ha sido utilizado en otros países entre ellos Chile para investigar a la fauna marina en marzo de este año se solicitó permiso de navegación para que el buque Falcor pueda realizar la investigación científica en el litoral peruano pero la respuesta ha sido sorprendente en un oficio que han enviado el 13 de junio la DICAPI declara improcedente la solicitud alegando riesgos para la seguridad nacional ¿Cuáles son los riesgos que implica esta investigación científica? no lo dicen desde el martes nosotros nos hemos contactado con la Marina y la DICAPI para tener una respuesta pero hasta este momento no han querido dar razones la cuarta ex ministro Oscar Becerra puede ir a la SUNEDU mañana al mediodía las universidades privadas del país van a elegir a su representante ante el consejo directivo de la SUNEDU mejor dicho lo que en vida fue la SUNEDU solamente hay dos candidatos uno es el ex ministro de educación de este gobierno Oscar Becerra Tresierra que como lo recordarán se hizo más conocido cuando dijo que las mujeres aymaras que protestaban con sus hijos en los hombros contra este gobierno eran peores que animales y el otro candidato es José Pereira López que es decano de educación de la UPC nuestras fuentes nos indican que hasta ahora el favorito es Oscar Becerra como recordarán Becerra es un hombre fuerte de la Universidad de San Martín y fue un funcionario de la gestión del ministro apista José Antonio Chan que adquirió laptops para escolares que estaban sobrevaloradas en los últimos tiempos Becerra ha tenido un programita en algo que se llama Canal B y aunque ha tenido algunas críticas hacia la educación incluso hacia el congreso escuchen lo que piensa sobre la actual SUNEDU he tenido severas críticas respecto a la gestión de SUNEDU en el pasado creo que la ley la nueva ley universitaria y su modificatoria han tratado de devolver la autonomía a las universidades sin sacrificar la calidad de la educación Becerra reemplazaría a José Luis Sardón que renunció a su puesto porque el gobierno lo designó como representante del Perú ante la OEA y la última nuevo atentado en Patás tuvo toma de rehenes el martes en la madrugada un grupo de mineros ilegales fueron a la comunidad de Yacuabamba en Patás en la Libertad e ingresaron con explosivos a la bocamina de la minera aurifera Retamás más conocida como Marsa la explosión ocasionó daños y el derrumbe de galerías puso en peligro a los trabajadores lo peor de todo es que esta vez tomaron como rehenes a cuatro de ellos según fuentes del libro de la república luego del ataque los trabajadores de Marsa fueron liberados felizmente ilesos hace un mes otro grupo de delincuentes arrojó cartuchos de dinamita en repetidas ocasiones en la misma zona este atentado se suma a los 16 ataques a torres de alta tensión de la minera poderosa también en Patás el estado de emergencia claramente ha fracasado en esta zona frente a los ataques de los mineros ilegales que ponen en riesgo la vida sobre todo de los trabajadores esos fueron los titulares de hoy ya volvemos con consejos sobre el uso del agua aquí en la cerrona con Jonathan Castro y Romina Baduino ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más ven al centro de odontología especializada del doctor Julio Reina con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología ofrecemos tratamiento dentales de calidad implantes ortodoncia diseño de sonrisa y más agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda tu sonrisa es tu mejor carta de presentación Hola que tal bienvenidos de vuelta a la encerrona tu mini noticiero mañanero hoy tenemos un nuevo especial de los jueves de agua con el auspicio de Yacua una empresa social que está trabajando para resolver el problema del acceso y la calidad del agua en el Perú es conocido por la mayoría de nosotros la relación entre agua y salud pero en este bloque te vamos a dar más detalles de por qué el agua es un elemento fundamental para mantenernos saludables 1. Beber agua te mantiene hidratado y facilita el desempeño físico perder tan solo el 2% del contenido de agua en el cuerpo puede alterar el control de la temperatura corporal incrementar la fatiga durante el ejercicio físico y hasta aumentar la probabilidad de alguna lesión el sudor que justamente ayuda a regular la temperatura corporal y eliminar toxinas solo se puede producir eliminando agua que debe ser reemplazada 2. Beber agua contribuye a la salud mental y a un adecuado funcionamiento cognitivo una leve deshidratación puede desequilibrar el estado de ánimo afectar la concentración y alterar algunas funciones cerebrales así como la memoria de trabajo además estando deshidratados se incrementa las sensaciones de ansiedad y cansancio y en algunos casos se pueden producir dolores de cabeza 3. Beber agua contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo bajos niveles de ingesta de agua son un factor de riesgo comprobado para el estreñimiento el agua rica en magnesio y sodio es particularmente beneficiosa para evitar eso además es justamente con ayuda del agua que podemos digerir los alimentos y absorber sus nutrientes de manera eficiente 4. Beber agua contribuye al buen funcionamiento del sistema renal el agua es esencial para filtrar adecuadamente y remover residuos y toxinas de la sangre los riñones usan agua para diluir y expulsar sustancias como la urea y el ácido láctico a través de la orina 5. La cantidad de agua que uno debe beber depende de la actividad física el clima la dieta edad sexo condiciones de salud y otros factores pero menos de 2 litros al día suele ser insuficiente para cualquier persona te puedes dar cuenta de que no estás bebiendo suficiente agua si sientes sequedad en la boca cansancio frecuente irritación en los ojos o calambres recurrentes pero el color de tu orina suele ser el indicador directo un color amarillo intenso o algún color oscuro son claras señales de que te falta beber agua ahora que ya sabes lo importante que es el agua para tu salud física y mental entenderás la preocupación porque estés bien hidratado teniendo en cuenta estas recomendaciones para promover beber agua de calidad Yacua ha lanzado el filtro portátil Yacua Ya que tiene la capacidad de filtrar hasta 300 litros de agua directo del caño es fácil de usar portátil seguro y económico es ideal para el hogar para la oficina y para tus aventuras al aire libre con Yacua Ya además ayudas a llevarle agua a los que más necesitan contáctalos al 989-749-219 o visita su página web yacua.tiendada.com y te puedes llevar tu primer filtro con 10% de descuento si dices que vienes de parte de la encerrona no hay tiempo para más si te gustó el programa de hoy danos seguir aprieta la campanita de youtube y sobre todo rótalo llévatelo piratealo nosotros lo regalamos pero si quieres que sigamos existiendo ya sabes tenemos yape tenemos pling tenemos también patreon y puedes incluso suscribirte al youtube premium donde incluso hay un nivel extra que se llama la frikitona en el que puedes ser parte de nuestra pequeña comunidad friki en las que discutimos series películas mangas cómics y todas esas cositas nerds que nos gustan bastante y hoy es jueves de guariques y nos escriben hola encerroner somos hornea lo good y vendemos las mejores empanadas de lima comenzamos en la pandemia haciendo empanadas de lasaña y poco a poco fuimos mejorando la receta todas nuestras empanadas son preparadas y horneadas el mismo día de la entrega porque invertimos mucho tiempo y amor en preparar cada una de ellas nuestras empanadas banderas son las de lasaña la mixta de mixtas que viene con tres tipos de queso y cuatro tipos de jamón y también tenemos empanadas de caprés y de salchicha huachana las vendemos en packs de cuatro, seis y diez unidades hacemos delivery en todo Lima para los encerroners una empanada gratis en su primer pedido nos pueden escribir al 923-533-200 y en Instagram estamos como hornea lo good la encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico Aini dirigido por Pedro Elías psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo conductual si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental agenda tu cita ya al Whatsapp y búscanos en Instagram como Espacio Psicológico Aini esto es todo por hoy esto fue Jonathan Castro y Romina Badoino en la encerrona el único noticiero que te manda un abrazo chau hasta mañana